Hola, me llamo Nicola, les voy a mostrar unos ejercicios de yoga para que ustedes los hagan conmigo. No se los olviden de respirar con la nariz y luego botar con la boca. Pinsa, ploto, ardilla, barco, vela, arco, arado, puente, león, niño relajado, guerrero, guerrero, árbol, montaña, perro, avión, muchas gracias por mirarme haciendo estos ejercicios. ¡Chao! Si no se los olviden de respirar con la nariz y luego botar con la boca. ¡Adiós!